Devuélveme mi corazón Porque tú me lo has robado, solo me ha quedado este gran dolor Y yo no pienso implorarte, ni un poquito de amor Ni siquiera pedirte, que me des tu perdón Solamente te pido que me devuelvas a mi corazón Solamente te pido que me devuelvas a mi corazón Devuélveme mi corazón Porque no te pertenece Porque tú me lo has robado, solo me ha quedado este gran dolor Porque tú me lo has robado, solo me ha quedado este gran dolor Devuélveme mi corazón Porque no te pertenece Porque tú me lo has robado, solo me ha quedado este gran dolor Porque tú me lo has robado, solo me ha quedado este gran dolor Y yo no pienso implorarte, ni un poquito de amor Ni siquiera pedirte, que me des tu perdón Solamente te pido que me devuelvas a mi corazón Solamente te pido que me devuelvas a mi corazón Devuélveme mi corazón Porque no te pertenece Porque tú me lo has robado, solo me ha quedado este gran dolor Porque tú me lo has robado, solo me ha quedado este gran dolor Devuélveme mi corazón Porque no te pertenece Porque tú me lo has robado, solo me ha quedado este gran dolor Porque tú me lo has robado, solo me ha quedado este gran dolor Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Si mi novia le presentó, Raquel me hace un mal gesto Y dice que hasta muy tarde, no puedo estar yo despierto Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Me cuida como me ve Y eso a mí no me cuesta Me tienes que comprender Queridita Raquel lucha Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Todos los chicos la quieren Todos los chicos la quieren Todos los chicos la quieren a la Raquel Pero ella a mí no me deja tener una noviecita Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel Te llevaré y tú vendrás Te llevaré muchacha hacia mi tierra natal Te llevaré muchacha hacia mi tierra natal Allí verás como el amor Alegrarán tus ojos, te cantará el corazón Alegrarán tus ojos, te cantará el corazón Te asombrarás, qué lindo es ver El baile azul tendido a tus pies Te llevaré y tú vendrás Te llevaré muchacha hacia mi tierra natal Te llevaré muchacha hacia mi tierra natal Te asombrarás, qué lindo es ver El baile azul tendido a tus pies Te llevaré y tú vendrás Te llevaré muchacha hacia mi tierra natal Te llevaré muchacha hacia mi tierra natal Te llevaré muchacha hacia mi tierra natal Todos tienen una madre Te llevaré muchacha hacia mi tierra natal Te llevaré muchacha hacia mi tierra natal Yo le pido adiós rezando, que mi mamá no se muera, que viva adentro mi rancho como estampita siquiera. Yo le pido adiós rezando, que mi mamá no se muera, que viva adentro mi rancho como estampita siquiera. Si alguna vez madrecita, tú te me vas para el cielo, llévame madre querida, no me dejes, no me dejes, yo te quiero. Pero su sombra me alcanza, como bendición divina, es el ángel de la guarda de mi vida. Una peregrina, sombra del árbol caído, en el patio solariego, retoño fiel que traduce la voluntad de mi ruego. Yo le pido adiós rezando, que mi mamá no se muera, que viva adentro mi rancho como estampita siquiera. Yo le pido adiós rezando, que mi mamá no se muera, que viva adentro mi rancho como estampita siquiera. Gracias. 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 Gracias.